No voy a exagerar por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado porque en mí ya siento que te necesito, que soy más alto por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad si sería un honor allá por ser tu esclavo sería en tu juguete por mi voluntad y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! si sería un honor allá por ser tu esclavo sería en tu juguete por mi voluntad y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad!